Acá no todo en el color de rosa, porque no se la voy a poner tan fácil. Las competidoras Angel y Zaga y Michelle Zoyfer volvieron a su exguerra tras pasar a zona de reserva ante su negativa afrontar un reto de altura. He venido temprano para poder ver los ensayos de Michi y Paloma que tienen. Dios, hoy están sentencias. Me he caído. Ah, no pueden verla, no pueden verla, no pueden verla. Tras recibir el respaldo del público, Michelle y Angie reingresaron al set principal del reality y recibieron las nuevas condiciones para su permanencia. Bueno, salimos de trabajar. Tulita, nosotros salimos, pero otros llegan. Angie, vaya a trabajar, vaya a trabajar, niña. Ellos entran. Chao, qué lindo, lindo día para todos. El tribunal estableció que Zoyfer y Zaga deberán someterse a cualquier tipo de prueba para continuar en el programa. La pauta incluye principalmente retos de altura. Ustedes están dispuestas a someterse a cualquier tipo de prueba. Pasaba por aquí para decirles gracias, de verdad, gracias de corazón por todos los mensajitos que me envían, por las historias que hacen, las tendencias que hacen también. De verdad que estoy pendiente de todo, quería agradecerles. Tal vez si no estoy muy activa en las redes sociales es porque, bueno, se me tío por querer decorar un poco mi casa. Recordemos que Angie y Zaga y Michelle Zoyfer agradecieron a sus fans por el apoyo tras su salida de su exguerra. Que estén preparadas para lo que se venga el día lunes. Increíble. En este momento bloquearé a Patricio Parodi, a Ignacio Baladán, a Facundo González. De verdad. Chilo, bebé. Chao. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Bueno, lo pinté de negro. Hay blanco también. Poco a poco los voy a ir terminando, sino que tengo un pequeño dolor en la lumbar que no me deja hacer peso, pero hago las cosas un poquito lento, un poquito lento. Pero ya les iré contando más. De verdad que gracias nuevamente. Los quiero un montón y ya se enterarán más cositas sobre mí y mi nuevo contenido.